Hoy Caracas en directo va a ser un recorrido nocturno por nuestra ciudad. La intención, ver si las instituciones públicas y privadas están cumpliendo con el ahorro energético. Estarán cumpliendo con ese ahorro energético con el cual tanto se está haciendo publicidad. Veamos qué sucede en la nocturnidad de Caracas con el ahorro energético. Nuestro recorrido en el día de hoy iniciamos precisamente en las Mercedes. Veamos por qué algunos concesionarios como este que está acá se llama Rustiaco, Rustiaco Caracas. ¿Por qué tiene tantas luces encendidas cuando son las 9 y 30 minutos de la noche? ¿Será que la gente viene a las noches a ver los vehículos para comprarlos? Vamos a ver. Bueno, ya nos encontramos en un sitio emblemático de las Mercedes. Nos encontramos en el famoso y conocido y archireconocido bingo Las Mercedes. ¿Será que están cumpliendo con el ahorro energético en este bingo? ¿Creen ustedes? 10 de la noche. Vean ustedes las luces prendidas, la gente jugando allá adentro, el ahorro energético no se cumple. Y bueno, vamos a caminar por aquí, por este lado. El de ese encuentro por aquí, por este lado. ¿Ah? Compas, mira, estamos haciendo una investigación sobre el ahorro energético. ¿Qué opinas tú sobre el ahorro energético? Bueno, estamos apoyando en todo, contamos con plantas. ¿Cómo? Contamos con dos plantas para ese ahorro. Ah, pero mira, son las 10 de la noche y ustedes tienen las luces prendidas. Por eso tenemos plantas. ¿Tienen plantas propias? Propias, dos plantas tenemos. A partir de las 6 de la tarde prendemos y encendemos la planta. ¿De la factura cómo le viene? Ah, pero bien, bien, normal. ¿Qué lingo clandestino que tenían? ¿Qué pasó con ese bingo clandestino? Un clandestino, todo está legal. Mira, ¿y las salas clandestinas que había? Pero, o sea, ¿qué esconden ustedes cuando uno viene así a grabar? No, nada. Aquí afuera. No puede estar grabando. ¿Por qué? No está permitido, pues. ¿Quieres grabar? De la cera que es la... Ah, pero ¿por qué no se puede grabar? ¿Eh? ¿Qué se esconde? No se esconde nada. ¿Qué? ¿Pero traba una vía pública? Si es negativo. No es una vía pública. No, claro, claro. No es una vía pública, pero no podemos... Ah, pero por lo menos si nosotros venimos y estamos aquí caminando y eso, y vamos caminando y no puede pasar uno tampoco uno por ahí. Claro que va a pasar. ¿Se reservan el derecho de pasar por la cera? Nos reservamos el derecho a misión. Ajá, el derecho a misión. Se lo reservan que eso está prohibido en la Constitución, lógicamente, ¿no? Porque suena hasta racista eso. Y no hay una ley que pase por encima de eso. Ahora bien, ¿existen leyes especiales dentro del casino? No, ningún tipo. Por ejemplo, ¿qué harías tú si nosotros entramos con esta cámara allá? Nada, te secamos automáticamente. ¿Y con las luces y las... ¿Tienen plantas? ¿Tienen plantas? Sí. ¿Vamos a ver las plantas? No, no te puedo permitir. Tenemos una autorización y te demuestro. Pero ajá, pero yo creo que no te demuestro. Si es verdad que tú te decías, tú puedes decir, no, hay unas plantas y tal, y qué sé yo. Por eso tenemos... Vienen los recibos de luz y... Pero ajá, muéltanos un recibo de luz, pues. No, no, a esta hora no puedo, es una hora de oficina. ¿A qué horario? A partir de las ocho de la mañana. ¿Y por qué no ahorita? Ahorita no puedo. O sea, a esta hora los jefes no están. ¿Quién no? Es jefe, es jefe aquí. No puedo, no puedo, no tengo autorización, pues, recursos humanos. ¿Y cómo se oye que Trump está diciendo lo que llaman una pinochada, una de esas que se pone en la nariz grande, una mentira? Esta es la entrada, mire, esta es la entrada. Mira, ajá, ven pa' aquí, ven pa' aquí, mira, 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 aquí, ven pa' aquí, 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 aquí dice, mira, aquí dice que no, aquí dice la situación, precisamente, lo que ustedes... Ese, bueno, hermano, estaba grabando tranquilamente, estábamos haciendo las tomas plenamente y salió un pana corriendo con una patada voladora que nos metió con la cámara. Y bueno, y también le pegó a una compañera que es Rocío, que también está agredida. vamos a ver qué podemos hacer acá, vamos a ver qué podemos solucionar acá y este señor debería ir detenido porque acaba de agredir a una mujer y a un reportero también bueno, no, precisamente sí, estábamos todos haciendo un trabajo de contraloría social que tiene que ver con el problema de electricidad y llegaron un grupo, o sea, un agente de seguridad de la empresa de acá, del casino, de las Mercedes primero diciendo que no podíamos grabar en el área nosotros les decíamos que estas son áreas comunes que se pueden grabar nosotros no estamos ingresando al casino, eso es lo primero lo segundo, los señores llegaron violentamente nosotros les preguntábamos qué opináis sobre el ahorro energético y todo esto nosotros cuando observamos que esta empresa fue multada por la cuestión de que tienen exceso de electricidad ellos me decían que tenían sus cuestiones de sus bombas para electricidad y todo eso bueno, eso generó la reacción violenta de un funcionario de seguridad mira, gracias señor, ese quedó ahí este fue el que me agredió ¿ah? yo me voy de aquí al lado de él no, 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 no rocio, las agresiones que sufriste en el día de parte de la seguridad aquí del vigo de las Mercedes bueno, en seguridad que salió loco, agresivo, me dio una patada, me caí al piso golpeó una cámara, a Humberto también le dio una patada y cuando le digo, eh papá, ¿qué te está pasando? me estás agrediendo, cálmate el tipo me dice, yo sí, y se me iba a venir por encima otra vez ¿qué ha hecho otra vez? ¿cómo se encuentra la persona que te agredió en este momento? se lo llevó Polibaruta a la comisaría ¿y Polibaruta no te tomó de trabajo? no, Polibaruta estaban unos funcionarios cerca justo cuando me golpean recuerdo que cuando vamos subiendo vi los policías me voy hasta allá a buscarlos porque el tipo se fue a esconder se fue a esconder, salió corriendo después que vino, dio los golpes, salió corriendo me voy corriendo a buscar al policía para que lo saquen y el tipo me dice, no, ya va hay que llamar al comisario o no sé a quién iba a llamar pero si en ese momento el tipo vuelve a salir me caja a golpes otra vez y hasta que no llegue el comisario entonces no podían hacer nada los jefes de seguridad en el casino de las Mercedes han salido, han conversado con ustedes han aclarado qué fue lo que pasó esconder al tipo esconder al tipo estábamos hablando con uno de los jefes de seguridad cuando veníamos haciendo el recorrido por las luces y cuando llegamos a la puerta pues llegó este tipo dando los golpes y en ese momento se puso de lado por supuesto el seguridad no, pero es que ustedes están viniendo acá con una actitud provocadora le digo, es mentira si venimos hablando bien todo el camino hágame lo que te sucedió allá adentro dentro de la declaración ¿qué hicieron dentro de la policía de Baruta? bueno, nada, ya por fin declaré después de que me revisó el médico que era algo obligatorio y que lo pusieron en la denuncia porque yo hice énfasis en que lo hicieran así que no entiendo cuál era la complicación de que primero tenía que irme a evaluar un médico para poder tomarme ellos la denuncia me pareció bastante ilógico bueno, se quedaron con el informe médico y bueno, nada, me dicen que mañana hay fiscalía ok, ¿cómo fue el trato de la policía de Baruta hacia tu persona? bueno, la jefe creo que estaba como un poco parcializada sin embargo, bueno, ahí está, hicieron su trabajo ¿las personas que te agredieron se encuentran acá? ¿las viste? ¿reconociste alguna? ellos me dicen que están detenidos, los dos que mañana los pasan a la fiscalía que mañana tengo que estar en fiscalía a primera hora ¿qué hora es en este momento? son las 2 y 46 eso pasó ¿2 y 46 minutos de la madrugada? de la madrugada ¿de qué día? del 10 de marzo bueno, ¿tu nombre? Rocío Pérez bueno, a las 2 y 47 minutos de la madrugada del día 10 de marzo nos despedimos por ahora de acá de la policía de Baruta hasta estas altas horas de la madrugada nos estuvieron acá y bueno, ustedes pueden ver toda esta situación de retardo por parte de la policía de Baruta y bueno, esperemos que se haga justicia con todo lo que estamos haciendo con toda esta denuncia y vamos a continuar haciendo seguimiento a este caso ¡Gracias!